Estaba dando vueltas hace ya un par de años en Nueva York donde viví 10 años y estaba viendo como un bar de esos bares que uno ve en la esquina, un edificio antiguo, una casa como antiguo en una esquina, lleno, repleto de gente joven bailando y con fila en la acera, en la vereda, y parecía que vibraba con la música y con la gente joven y ahí empecé a tararear, no sé por qué, me empezó a salir la letra. No sé cómo me desvelé a las 6 de la mañana y me salió una canción así como de corrido, en un choclo, como decimos nosotros, y la verdad es que así sucesivamente fueron saliendo canciones que seguramente verán, irán viendo la luz. Pero en realidad es de una canción que compuse en el disco B hace muchos años, 2011, 2012, y en un momento de la canción que se llama El Apocalipso, la pueden buscar porque es bien divertida, pero en un momento yo digo, la plaga somos nosotros, somos los seres humanos. Yo siempre me quedo un poco con algo que decía Charlie García, que decía, el arte no es una competencia, no es una carrera de larga distancia, siempre han habido artistas comerciales que han llenado estadios y han habido artistas que luego quedan en la historia como grandes artistas que por ahí les costaba llenar un teatro, ¿no? Como Piazzolla, por así decirlo, o sea, hay grandes ejemplos. Así que yo no tengo ningún problema con que se premie artistas nuevos, artistas que vienen por ahí desde lo urbano, ahora que está muy en boga y es un estilo también respetable, como para mí, un género nunca tiene la culpa de nada, ¿no? Porque a veces se le machaca un género como si tuviera la culpa de algo y los géneros son bien interpretados o mal interpretados, las letras están buenas y quedan o las letras se olvidan. Yo considero algo más profundo quizás que hay canciones para mí oportunas y hay canciones oportunistas. Y a veces los músicos, o sea, pasa, ¿no? Que los autores mismos nos tentamos a veces con hacer una canción oportunista porque decimos, uy, ahora es el momento. Uno compone para trascender todo, para sorprenderse con, de repente a mí me pasa que como soy más acústico y con la guitarra y qué sé yo, de repente cuando viene un metalero y me dice, tal canción tuya me encantó, para mí es de los mejores alargos, ¿no? Estamos en eso, estamos justo, ayer tuve una reunión porque estamos hablando de la posibilidad de hacer mi autogeografía, como le digo, un poco esa vida, bueno, este nombre gringo que me dio la vida, siempre la gente se pregunta ¿dónde es? Es argentino, pero nació en Alaska y explicar un poco mi periplo de vida es un proyecto que está, se está dando forma al proyecto para filmarlo en las diferentes ciudades en las que viví. La intención es tocar, obviamente, literalmente tierra en Alaska, en Fairbanks, donde nací, pasar por algunos puntos de mi infancia en Estados Unidos, que fueron más que nada Colorado, Arizona y San Francisco, cerca de San Francisco, al lado de Berkeley, en la bahía de San Francisco, luego Buenos Aires, brevemente Montevideo y Nueva York, que también de adulto viví casi 10 años allí, así que, bueno, estamos pergeñando hacer una especie de, por ahí, una serie en 10 capítulos de esa autogeografía y, bueno, uno es americano, ¿no?, de norte a sur, así que capaz que se llama así también, americano y punto, pero bueno, estamos viendo la forma de que sea una realidad documental un poco autobiográfico.